nati natacha disfruté disfrazada del juego de calamar muchos lo han criticado la dura de la dura nati natacha ha regresado en grande a los escenarios luego del nacimiento de su primogénita vida y saber es el nombre de ella y saber y vestida de la muñeca de la famosa serie el juego de calamar durante su actuación en los radio fiesta latina 2021 en howard center orlando florida eeuu este fin de semana la intérprete utilizó el vestido rojo con camiseta amarilla que se ha convertido en todo un ícono tras aquel impresionante primer capítulo de la serie además de su vestuario los bailarines que acompañaron a nati natacha utilizaron los monos rojos del equipo de seguridad de la serie pero a diferencia de las figuras geométricas tenían tenían la n de natividad el último disco de la dominicana dedicada a su hija vida dice ella mi primer show en una sala grande y mejor no pudo ser que lindo volver a sentir el calor de la gente aquí unas fotos y vídeos para los que no lo pudieron ver ayer dijo natacha compartiendo varias imágenes de su show y también estuvo por allá el cantante prince royce que también pues según imágenes compartidas por la criminal estuvo por ahí la criminal nati natacha compartió ahí con prince royce en los hay heart radio fiesta latina 2021 primero que consiguió un récord antes que carlos silvers pero si es nati natacha no se ve bien después en su regreso al escenario se ve muy bien y con ese disfraz como la cálido una viejita como ponga la otra imagen a ver pero que tú crees que los años no pesan no no la otra la cara de la primera imagen dijo dice que marcó un récord guinez con su éxito carita inocente el tema como a semanas en el número uno de la lista tropical al play the billboards la canción de la sola bachata pasa 29 semanas en primer lugar de la lista Desde el 28 de mayo